Jornada 25 de la Liga 1-2-3 y segundo partido consecutivo que el Málaga va a disputar en casa, en la Rosaleda, tras el amargo empate que cosechó contra el Almería en ese gol que marcaron los almerienses en el minuto 90 del último encuentro liguero. El conjunto blanqueazul que va a recibir este domingo a partir de las 8 de la tarde a la Unión Deportiva Las Palmas, se miden dos de los gallitos de la categoría, aunque con trayectorias bien diferentes en cuanto a lo deportivo. El Málaga es tercero con 44 puntos a uno del líder, ese albacete al que ya le han sumado los tres puntos correspondientes al partido contra el Reus, mientras que Las Palmas es un décimo, llega con 33 puntos, 11 menos que el Málaga y lo que quiere es engancharse a esa parte alta de la tabla donde le interesa estar tanto por presupuesto como por plantilla. En cuanto a lo deportivo, Juan Ramón Muñiz no va a poder contar con los lesionados de larga duración Juan Cariugo, tampoco va a poder estar Miguel Torre que lleva toda la semana tocado y tampoco va a poder estar con él que ha recaído esta semana y probablemente tenga que estar bastante tiempo de nuevo alejado de los terrenos de juego. Sin más, el duelo dará comienzo el domingo a partir de las 8 de la tarde, no será televisado en abierto, por lo que es una gran oportunidad para que la Rosaleda vuelva a ser una de la presión, para que la gente vaya a la Rosaleda contra un rival bastante propicio, la Unión Deportiva Las Palmas.